Hola a todos a los de Uno Lovers, que les encantan las recetas fáciles y prácticas. En este mes de abril tenemos unas recetas para los niños. Hoy tengo una invitada muy especial, ya van a saber quién es. Valeria, ven. Hola, Santi, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Sabes qué vamos a hacer hoy, no? Hoy vamos a hacer una rica paleta de yogur griego con frutos. Una taza de avena fitgrana. Perfecto. La vamos a llevar a un sartén y le vamos a poner todo el fuego posible. Bueno, y mientras se va tostando, vamos a seguir con nuestra mezcla para el helado. Eso, por ahí. Perfecto. Entonces, lo vamos a echar acá. Aquí lo que vamos a usar es leche de almendras. Esta tiene un poco de sabor a vainilla, entonces va a pegar muy bien. Agregamos un buen chorro. Y si quieres ayudarme a mezclar, Valeria, porfa. Bueno, y para endulzarlo, vamos a echarle un poquito de miel, que a Valeria le encanta, ¿cierto? Y por otro lado, vamos a usar nuestro mix de frutas con almíbar, marca Trifruits. Buenísimo. Viene duraznos, peras, cerezas. Es muy, muy rico. Entonces, aquí tenemos las frutas, tenemos la base del helado y seguimos con la avena. Lo que vamos a hacer es agregarle un poco de canela y miel. Mezclamos todo eso. Bueno, Valeria, ven. Echémosle canela. Echale la canela que quieras, que tanto te gusta. ¿Ves cómo huele de rico? Y ahora, por último, échale la miel, lo que quieras de miel. Y afuera para adentro, y adentro para afuera. Ahora, aquí lo dejamos por lo menos unos 5 minutos a temperatura media. Ya que lo tenemos tostado, lo que vamos a hacer es pasarlo en un recipiente para que se enfríe. Tenemos la base del yogur, la fruta y la granola. Dejémosla enfriar por lo menos unos 5 minutos. Vamos a buscar nuestros recipientes para el helado. Pero, ¿y si en la casa no hay moldes? Bueno, con un pocillo o con un vaso nos puede funcionar perfectamente. Vamos a echar por un lado solo avena, en el otro fruta. Seguimos con nuestra mezcla del helado, que sería el yogur, con la leche de almendras. Agrégaselo al molde. Ponemos los palitos, ayudamos a poner. Y terminamos con avena. Malpeamos. Y ahora, ya vamos al congelador. Bueno, y pasado el tiempo de congelación de nuestras paletas, por fin las tenemos. Recomendación para que salgan fácil, meterlas, sumergirlas en agua. Saca, empiezas a cabezas. Y así quedaron nuestras paletas. Saludables y muy rápidas para hacer en casa. ¿Qué tal te parecieron? Pues fue muy divertido hacer esto y pues fue muy fácil y ya las quiero probar. Una receta para los más consentidos en casa, los niños. Aprovechemos este mes de abril para comprar los productos en tiendas de uno. Chao.